Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial, ¿qué más podía pedir? Encontré la felicidad, y sin aviso nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo le hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme, ¡cómo duele! Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte, para perderte, y me duele, o me duele. Los golpes en la piel, de jamarca y después se van, se van, se van, se van, pero me partiste en muros, y no encuentro reparación. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo le hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme, ¡cómo duele! Mientras pienso en ti, mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte, para perderte. Y me duele, y me duele, y me duele, como duele.